A continuación en Pregón Verde TV, las declaraciones del profesor William Amaral, donde pide a la Conmebol tener más respeto hacia un equipo grande del continente como lo es Atlético Nacional. Y asimismo, la petición que realizó el estratega a las directivas verdolagas en cuanto a expresar su inconformismo y malestar tras lo acontecido con el arbitraje y el VAR en el partido disputado ante Racing por Copa Libertadores. De igual manera, te traeremos las primeras declaraciones del tercer y último refuerzo confirmado de Atlético Nacional para esta temporada. Solo aquí, a continuación en Pregón Verde TV, el canal del verdadero hincha verdolaga. William Amaral, director técnico de Atlético Nacional, califica como una falta de respeto el arbitraje del partido, Nacional vs Racing. El entrenador del conjunto verdolaga le pidió al club quejarse ante la Conmebol por lo ocurrido en el Atanasio Girardot. El brasileño se pronunció acerca de las decisiones arbitrales que resultaron en los dos penales que le permitieron a Racing acortar la diferencia de goles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. A continuación, las palabras del estratega brasileño, entrenador que vale recalcar, en poco tiempo como de té en propiedad, se ha hecho coger bastante cariño del hincha verdolaga. Primero, estos Libertadores, como conocen bien a Esprilha, tanto la competición, esta competición continental, los Libertadores, como conocen las Champions. Son competiciones que todo cuidado es poco, es muy poco. Entonces nosotros tuvimos algo añadido, que fueron los errores arbitrales, creo que fomos penalizados por el árbitro. Y yo comentaba esta misma mañana con Esteban Escobar, nuestro director deportivo, que el nacional merecía tener más respeto por el árbitro. Es una entidad con 75 años de historia, ha ganado dos Libertadores, y yo pienso que deberían venir a esta ciudad con un poco más de respeto. Yo pienso que el árbitro acabó por perjudicar bastante el espectáculo, el juego. Y nosotros, ¿no? Que al final, hoy hemos visto que acabó por salir una información del VAR, de la Comebol, diciendo que realmente el árbitro y el VAR se equivocaron. Sí, pero el prejuicio es nuestro. Entonces es importante que el club haga una protesta en la Comebol, sobre todo, sobre todo una exposición de los videos, y explicando que esta no es la mejor forma de actuar. ¿Por qué? Por varios motivos, y no solo por prejudicar el Atlético Nacional en competiciones futuras, que es que vamos a jugar una segunda mano en Argentina. Es que también el malestar que ha provocado entre las hinchas del Atlético Nacional. Y esto puede llevar a correr un riesgo incluso de seguridad para los propios árbitros en partidos futuros. Yo pienso que deberíamos tener un poco más de cuidado y, sobre todo, tener responsabilidad. Hay una responsabilidad civil, que es social, que la Comebol no puede dejar de prestar atención, sin hablar de los resultados deportivos. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas sobre las palabras de William Amaral. Continuando con más noticias verdolagas, después de las buenas sensaciones que dejaron el uruguayo Maximiliano Cantera y Erick Ramírez en su debut en la Copa Libertadores, Atlético Nacional apostó por otro refuerzo y hace poco hizo oficial su vinculación. Se trata del jugador Robert Mejía, quien fue elegido como tercera contratación para el equipo de William Amaral, al que ve fuerte para conseguir grandes objetivos. A continuación, las primeras declaraciones del mediocampista de 22 años, Robert Mejía, esto como nuevo jugador de Atlético Nacional. Bueno, la verdad que estoy muy contento por esta nueva oportunidad, estar todo de mí en la cancha y que los éxitos en este equipo sean grandes. Siempre pelear un título internacional, pelear el campeonato colombiano y, bueno, aportar mi grano de arena. Para la hinchada, los verdolagas, que sigan apoyando, que puede esperar un jugador muy dinámico, muy técnico, un jugador muy aguerrido, que cada partido deja la vida en la cancha. Que aquí hay un buen grupo y se van a conseguir muchos éxitos y muchos campeonatos. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas de este tercer fichaje verdolaga. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Muy bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.